Me llamo Hugo, tengo 15 años, soy de España y soy miembro de WinHouse. Normalmente los fitness solemos hacer diferentes actividades como por ejemplo ir a los fields y jugar fútbol, tenis. También durante este año he estado jugando partidos de fútbol tanto para mi año, para J11 y para ellos de under 18. La verdad que muy bien, también me escogieron para jugar un partido de tenis y está la actividad que se llama Paz, que tienes varias opciones para jugar o para divertirte. El primer term me hice kayaking, el segundo fútbol, el tercero si no recuerdo mal fútbol también y el cuarto decidí hacer tenis. Gracias por ver el video.